Bueno mi gente bella, así que miren ¡Come! Ahora sí, se llegaron las 12 y la gallina no se cose Y eso es muy bien dicho, miren Dijo Milton Geno, va a llegar a las 12 otra vez y no hemos comido como el a las 11 y está comiendo Ay, señor amado, hijo Pero esto es cuestión de rapidín Así que así quedaron, miren las gallinas marginadas, les digo yo Marginadas Porque aquí tienen de todo un poco Miren Así, allá está la sopita Y aquí está la gallina asadita Así que gracias a todos los que están desde el principio hasta el fin de esta serie Pues yo les agradezco muchísimo Brincó el buche, vos está vivo Yo les agradezco muchísimo ahí por el apoyo que nos están dando Que Diosito me los bendiga, donde quiera que se encuentren mi gente bella Y están en su trabajito ahí pues Un saludito muy especial con mucho cariño ahí para la amiga Roxana Osorio decirle pues que Diosito me la bendiga ahí en su trabajito, ahí en su negocio Igual ahí para todas las lindas personas que tienen ahí su negocio también Que Diosito les bendiga ahí Y que son los prendedores ahí Están los buchitos Están los buchitos No, así son ricos Así hasta una gente iba a echarse uno No, a mí me gusta Obvi, obvi, le digo yo Obvi, obvi Lo único que ya viendo otro tipo de cosas Yo siento como algo No sé No estar embarazada La maricona Ay, como uno nunca sabe, dijo la niña Gloria Este, ese, no sé Yo empleo una, dos vejigas Pero me ha quedado un sabor bien horrible Y aquí Está tomando agua Bien, he ido a beber varias veces para hoy y me quita Pero como ya andaba Amarquito No serás tú algo amarquito, quiere ella Ah, muy bonito Y este, como ya andaba ardor de gargando Como que me quedaba Ah, por lo de la gripe Entonces Me ha pegado eso amargo ahí O sea Sí, ya dijo la Bueno, Diosito, a ver a dónde vamos a ir echando el polluelo Mucha Va a decir que vamos a ir a mostrarles ahí Como quedaron las vejigas, mi gente Hoy sí, después de dos, tres días de Miren, chulada Miren qué bonita Miren así quedó, mi gente ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, mi gente? Ahí están ¿Ves? 77 años de vida Miren qué dicha la de mi tía De cumplir los 77 ¿Qué bonito, verdad? Y ahí estaba Pía, dijo la yeña Maratito, le vamos a tomar una foto ahí a mi tía Sí, porque aquí no hay mentira De decir Que este, que el otro No, aquí es Bien la blanca rena Si quiere póngale en mente, papá Bien la blanca rena La blanca rena Porque, porque está chulquita Dice Dice que ella no tiene los dientes O sea, yo creo que los de enfrente Nada más Sí, los de enfrente Creo que no tiene Ajá Y entonces dice que a ella le da pena Porque le cuesta para frío Ajá Y es la que come ligero Y es la que come ligero Y Ren es el último Y nos dice a nosotros Es que a mí me da vergüenza Que yo estoy comiendo Como no tengo dientes Y todos se van a levantar Y a mí me van a dejar allí de último Dice Eso es lo que le da pena a ella Ay, ya vas a ver los que Los que traje, mami ¿Ya viste los de voladito adentro? ¿La chibuela? Ajá No De bolsa amarilla Los que traen tajín Ay, me voy a bañar Ay, me voy a bañar Me trajo la hollita Ajá Ahí está la hollita Bueno, así que ya se está cociendo la cachina, mi gente Saluditos ahí para todos La gallina india La gallina india Puro sabor del campo Tiki, tiki, tiki Tengo unas ganas de tomar sopa Que no tiene Mati, matigón Ren no sacó la mesa, pues, persino Sí, ahí ya estuvo, pues La saco Usted la puede armar Obby Obby, boby Obby, boby Aquel día yo la desarmé, fija María El día que se les olvidó adentrarla a ustedes Va que no la adentrán No, yo la adentré Con la Genesis Permisito No creo, les digo que No podamos, este, desarmarla Si no es cosa del otro mundo Ya va, comenzamos Primero les quitamos el seguro De lo que es las patitas Para juntarlas Y ya luego el otro Para que se doble Y ya Y ahí quedó Así que Ya me hice experta en eso Oh my God Dijeron Ay, mi gente huele a gallina Yo ando algo de hambre, fíjate Es que ganas también Es que sí huele rico Bueno, gallina Tenemos Villas Bueno, el día que nos comimos Pero fue como Como sopita Ajá, más sopita Pero así Pero así la gallinita Hoy sí siempre me la voy a disfrutar Cada, cada huesito Oye, desde acá ya está los tútanos Quizás voy a ir a buscar Aquí la van a dejar Los platos Para Los de China ¿Qué es? Formillita Esas pícaras Esas pícaras Así que ahí están Las que ya van saliendo Miren Vieran Si pudieran Que les llegara El olorcito No disculpen Si se les antoja No disculpen Amiga María Esther Si se le antoja ¿Crees que le puede antojar A María Esther? Digo yo que tal vez sí Por las noches lo sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin ala Luego me soltó Ya la veía por ella Para mí era una estrella Ajá Y la presumita Entonces se puso celosa El sol me la quitó Si agarro sopa No me alcanzo a comer Ah no Ni yo no me alcanzo a comer Los pejadores Ay Le voy a echar la manita Y yo Le voy a echar la manita Y te dejo agarren No me lo voy a echar la manita No me lo voy a echar la manita Miren nada más Miren que rico Ve Si o no Echarle una bolsita Para la carne Ya la voy a descongelar Si Y ese juguete No hay de botar 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 Allá Sí No le digo Porque ahí está Para ponerla Hoy sí Hoy ya cambió El tiempo Fíjense Porque miren Hoy el sol Como está A ver Por eso Hoy aquí Lo vamos a ubicar Aquí adentro Porque está muy tremendo El sol Y la presumita Yo quiero una manita Una de cocina Inés ¿Para qué mami? Pues que es el caldito Es que ese caldito está Ese tiene todos los sabores Ajá ¿Verdad? Sí ¿Verdad? En este de las pacallas En verdad En una de las Y la presumita Tú se puso celo El sol me la quito Miren mi gente Cómo va creciendo La lista Miren mi gente Bella Bueno muchachos Si quieren Entreguen plato Y vamos a empezar Para afuera Ya Pum Para atrás Pum Para adelante Pum Para atrás Miren hasta la yemita Trégame Ese volado Gaby El cucharón El cucharón Trégame Yo la veía por ella Para mí era una estrella Y la presumita Se puso celo Bien pegadito Ay Gaby Ay no Esta niña Mejor que no haya visto El amigo Santiago Porque si no hay amigo Ahí le pone Patas y manos Hoy para comer Tenemos que durar De barato una hora Para poder sabrosear Esa comida No me voy a levantar De la mesa Por ahí la una De la tarde Ups Dijera mi mami Vaya meseros Vaya meseros Venga Que ahorita El tránsito Ahí está Pero Terrible Ya me imagino Dijo Así que decirles Que esta rica comida Tiene patrocinio Gracias a una Persona Muy especial Que poco a poco Se van a ir dando Cuentas mi gente De un ángel Le dio luz A mi vida Eres el aire Que quiero respirar Ángel Te curame Seré Nunca me dejes No ha llenado La génesis Sí me lo muere Sí aquí La génesis Dijera Ya vamos a llamar La mariana Yo quiero una marisca Decirles que esto Pues como les mencioné En un video anterior Esto no se No se planeó Con tiempo Esto surgió así De ayer Pues De ayer De ayer Esto se aplica De la noche A la mañana Sí Tronando y lloviendo Como digo Mamita santo Mamita santo Ganas tengo De empanadas De la mamita santo La gran persona Mamita Y por eso Pues surgió así De ayer Para hoy Pero como nosotros Lo meneamos Pues le meneamos Aquí Después Ovi Antes de las siete Antes de las siete Nos vinimos para el pueblo A las seis y media Para el pueblo Que era suce Allá la gente En el pueblo Andaba Rumorada Unos dos Pelones Javi Eso está Como Ya tú sabes A las Bichas Y que dejas Cali Las pacayitas Cociditas Con sal Y limón Mariana Llámela Germen Echi Mi Mariana Metió Los jugos Sí Verdad Mucha voz Averíguenme ahí Cómo están Cuatro Creo que ha sacado Cuatro Cuatro adultos No se ha acercado Nadie Digamos que está Para Milton Para vos mucho Para mi tía Lidia Para Ahí está La suya El platillo rojo Nosotros así Somos de Ingrato Para Para mi mami Más poco Dicen Cuatro Más que Jeremia No ha venido Porque Estamos No se ha acercado No se ha acercado Porque este es El de la Cheng Pero ya va a haber Hora Y por qué Dos más faltan Dos y dos más Dos y dos más Uno de esos Me voy a sacrificar Yo voy a sacar Aquí Apoja Apoja ¿Qué sacaste? Vamos a beber Vamos a beber Pero agua ahorita De los brazos ¿Tú más verduras ¿Qué sopa? Sí Mucha Ya se va a dar Su chile Ya se El pobre Yense Lo echaba Bueno Así que Pues esto Es de los más Deliciosos Que puede haber Mariela Una gallinita Ay Deja poder Querer yo Pero más ratito Bueno Entonces Esto es de mi mamá 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 Pito Hay que venga La niña Lidia Porque aquí Aquí va a comer Con nosotros ¿Qué le dijo? Ay Que tiene un ratito No le Que un ratito Nomás Le grabamos Y de ahí Se queda Es que yo A mí me da pena Que no Entre familia Matarle Es como La verdita Anda Ullona Que dice Que ella Pollo No quiere Pero le vamos A dar Y dice Que usted Me pone La gran plata De sopa ¿Por qué lo hacen? Por quitarme El pollo Porque bien Saben De que la sopa Me tomo La sopa No me voy Tiene la sopa A mí Pues Ya me chillaron Las tritas Allí va Mire Tenga un ratito Tenga esto Voy a sacar Las tortillas Y usted Y usted Feliz Como Pedazote De gallina Toronco De piezas De gallina Asada No Ahí está Una Ahí está La que se va a Ocupar Para el Prejo Para el Dios mío Bendito Yo voy a buscar Un hígaro Pero no lo llegué ¿Con qué? Un hígaro Que está De gallina Saben Que hay Una de las molleras Molleras Esa Molleras Que niño Mire Cómo Mire Ya Ahí le digo ¿Vale Camilita Su sopa ¿Vale El buche Cómo Sabe Papi ¿Vale La Lidia Que delicia Cómo Se ve Eso Se ve Pero Riquísimo Riquísimo inh Stars Está Este Es La Única que Está consciente de todas sus tías son bastantes de ahí el tío junior ahí ya te quieres llevar a la inauguración le consigues novia que más quieres que bella que este si ya la andas grande ahí viene lo mejor de lo mejor y hoy si le digo aquí va a comer que delicia bueno creo que nos podemos ir acercando yo a este le estoy echando el ojo yo a este si yo creo que este aquí en la silla le voy a un caramal encima la liria piernita la cumpleañera venga se dejaba con los caras y tío ajajaja esta es la pierrita de la niña Lidia mira aquí venga aquí venga usted se quiere niña venga quiero ver ese es el miño sabemos todo pero como no lo van a alcanzar a comer allí miña Lidia aquí sientes allí ahí está ahí está hoy voy a llorar hoy voy a llorar y es la primera y es la primera que come de nosotros si es la primera le cuesta comer y es la primera que termine no pero me cuesta si pero aquí este esa es bien 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 si claro que si y ese de allí y ese de allí por otro lado así ajajaja si es que la niña Lidia creyó que así el pedacito que le íbamos a poner ves la niña Lidia creyó que que así el pedacito que le íbamos a poner mire mire si o sea lo que fue oiga la hermanita oiga la hermanita vos entrale a lo que puedas si te sobra me lo das ¿vale? bien dicho bien dicho así que hoy en honor al cumpleaños la niña Lidia aquí va a comer con nosotros miren en honor al cumpleaños bien en honor al cumpleaños hoy hoy aquí va a comer la niña Lidia con nosotros en honor al cumpleaños de ella exactamente que mis ojos se hagan más grandes vaya pues esta es una gran bendición que tenemos miren este cumpleaños está tronado y no vayan a creer que termina aquí hombre Diosito lindo nos ha regalado un banquete gracias a una personita muy especial que que está viendo ahí los videos así que vamos a hacer una pequeña oración vamos a hacer una pequeña una pequeña oración ahí por los alimentos y pues recordar que esto es en honor a los 77 años de niña Lidia con cariño nosotros le decimos niña Lidia así pero de Jensi y Mariela y de Junior es tía así que digamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor Jesús te pedimos que bendigas estos alimentos que están acá en torno a esta mesa bendícenos a nosotros que vamos a disfrutar de estos sagrados alimentos en honor al cumpleaños de niña Lidia bendice a la persona que contribuyó para que estos alimentos se llevaran a cabo y se hicieran posibles que estuvieran acá en esta mesa listos para disfrutarlos en familia bendice Señor nuestros pasos que damos a diario bendice a nuestras familias con el pan de cada día todo esto te lo hemos pedido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén así que buen provecho para todos vamos a despedir este video y lo vemos al próximo bendiciones 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 bendiciones